El mercado agroalimentario acogerá mañana sábado la cuarta jornada sociocultural de cereales antiguos en recuperación. Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana y se desarrollarán hasta las 6 de la tarde. Durante el evento habrá trilla con mulos y aperos, talleres de formación sobre las labores de los campesinos, también se realizará un concurso de panes, se cocinará en directo ofreciendo una degustación y se instalará un food truck eco-vegano. También mañana sábado a las 6 y media de la tarde se disputará en el pabellón polideportivo de El Rodeo el partido de la coineña frente al Sporting Constitución. El domingo por la mañana el club de ajedrez de Coín debutará en la división de honor andaluza frente al club Metro de Marbella. Será a partir de las 10 de la mañana en la sede del club en la Plaza de la Villa. Y a las 11 se oficiará una misa especial en la iglesia de San Juan para celebrar el Día de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo de la policía local. Y el domingo será también el Día de Coín en el Parque de Atracciones Tívoli, de 12 de la mañana a 7 de la tarde, una campaña de promoción dedicada a la localidad en la que los residentes tendrán entrada gratuita y descuentos en el pase de las atracciones. Los interesados solo tienen que presentar su documento nacional de identidad en la taquilla. Y por la tarde a las 6 y media jugará en casa en el campo Nuestra Señora de la Fuensanta el Athletic de Coín frente a la Asociación Deportiva Malaca. ¡Gracias! ¡Gracias!